Yo creo que es tan fácil llegar a hacer música que la gente no se está tomando el tiempo para hacer el arte, ¿me entiendes? A veces cuando estás en vida nada no te lo reconocen y es bien triste. ¿Cuántos artistas después de muertos es que se hacen grandes? Hay muchos clones de Héctor. Héctor el father. Todo el mundo quiere ser Héctor cuando Héctor no quiere ser el father. ¿Me entiendes? Hace dos años yo entrevisté a Esteban haciendo una de las entrevistas más duras desde este canal de YouTube Molusco TV. Hoy lo tengo en entrevista porque por fin se presenta en su concierto masivo en PR, Coca-Cola y Music Hall este próximo viernes 13 de este mes de octubre. Obviamente todo es emoción, todos son nervios y yo quiero básicamente hablar con Esteban. Obviamente que ha pasado en los últimos dos años con su carrera, que es la que hay y que lo lleva el Coca-Cola y Music Hall y que puede esperar el corillo gigante que va para allá este próximo viernes aquí en PR. Aquí está con nosotros ¡Yo, papá! ¡Yo, yo, 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 papá! ¡Molú! ¡Dímelo, yo, papá! Mi amor, te amo. Igual te amo. Muchos besitos. ¿Está pasando conmigo? Papi, ¿qué está pasando conmigo? Muchas cosas. ¡Hacho! ¡Ah! Sí, hay muchas cosas. Tú no paras, ¿verdad? ¡Hacho, no! Gracias a Dios, nunca. Gracias a Dios. Este, estamos el viernes 13. Hemos tenido actividades en Miami. Siempre no paro. Gracias a Dios. Siempre tenemos algo. Mucho work. A lot of work. Bendecido. En los últimos dos años, que, hermano, yo cuando visitamos el contenido último que hicimos contigo, para mí fue ayer esa entrevista. ¿Verdad que sí? Pues sí. O sea, yo no, yo no, el tiempo pasa, pero a las millas, hermano. Después de los 40 pasa más rápido. ¿Tú crees? Sí. ¿Y? Y yo digo que sí. ¡Fuá! ¿Qué es lo más difícil de llegar a los 40? ¿Qué es lo más difícil de llegar a los 40? Ay, Dios mío, para mí. ¿Víctor puede hablar? ¿Qué es lo más difícil de llegar a los 40? Las etapas de la vida, tú sabes, mi hermano. Tú sabes que a los 21 es... Más de a los 25 pegado con esto del Fadel. Ok. Hazme la comparativa de tu mentalidad a los 20 versus los 40. Uf. O sea, ¿cómo tú veías la vida a los 20 versus los 40? Si realmente, como ves la vida hoy, te das cuenta que a los 20 estabas loco para el carajo, a los 20 yo no pensaba llegar a los 40. ¿No? No. ¿Qué tú pensabas? ¿Que no ibas a llegar a los 40? Que no. ¿Pero tú trabajabas para eso? ¿O simplemente tú decías, a mí cinco grandes me tienes, yo voy a vivir y no voy a durar los... Sí. Yo pensaba, ¿me entiendes? Por la gente... ¿Me entiendes las cosas que pasaban alrededor mío? Los muchachos que se iban. ¿Me entiendes? Yo pensaba que en algún momento... ¿Me entiendes? Quizás me iba a tocar a mí o algo así. Para mí es una bendición estar en los 40. Eso imagínate la mente. Por eso le digo la resurrección. Es la resurrección de mis viejos hábitos. ¿Me entiendes? Ya. Era un yo muy bien diferente a los 25. Aunque pensaba que no iba a llegar a los 40. Mucha disciplina, muchas cosas. La línea, por eso llegamos. ¿Me entiendes? Vamos a correr por una línea derecha. No nos podemos caer. Pero en verdad me sorprendió mucho llegar a los 40. Estar aquí. La capacidad que tú tienes. ¿Me entiendes? Tengo a mis hijos. Grandes. Me salieron súper buenos. Mi familia. Saludable. Cuerdo. ¿Me entiendes? Con muchas ganas de seguir echando para adelante. Y bonito. Chulo. Porque yo soy hermoso. Que a mí me sorprende mucho. Como tú dices. Con una seguridad increíble. Que te sorprendió llegar a los 40. Sí. O sea. Yo no. Tú me has narrado tu vida. Está documentada aquí en este canal de YouTube. Y en otros podcasts que tú has hecho a través del mundo. Y eso está ahí. Plasmado. Y incluso. Seguramente nunca has contado un montón de cosas que te han pasado. Pero. Tan fuerte fue. Tus 20 años. A niveles. De que. De caballo. Cuando tú dices. Yo no espero allá a los 40. Estamos hablando de fuerte. A los 33. Sufro el atentado. En contra de mi vida. ¿Me entiendes? Que. Ahí es que yo le digo. Dios. En verdad. En verdad. En verdad. Aquí se acaba todo. Y gracias a Dios. Pues. Como te digo. Mucha gente. Piensa. Yo he cometido muchos errores en la vida. ¿Verdad? Porque yo no soy perfecto. Pero siempre he tenido una disciplina. Y siempre he tenido un norte. ¿Me entiendes? Eh. Yo soy cantante. Cantante me quedo. Cantante. Eso sí. Yo soy cantante. No importa lo que me rodee. ¿Me entiendes? Yo soy artista. Yo voy derechito por esa línea. ¿Me entiendes? Nunca he flaqueado. Nunca. Nunca he atentado contra nadie. ¿Me entiendes? Música. Cantante. Porque te puedes confundir mucho. Y más. Más con. Con. Con las historias que yo viví. ¿Me entiendes? Rodeado de gente. Que. Que ahora no están. Gente que están haciendo vida. En una federal. ¿Me entiendes? Hubieron muchos que no llegaron. Muchos. En par descanses. ¿Me entiendes? Era el que me grababa. No llegó. Estaba bien cercana siempre. La muerte. Cercana. Desde Chamaquito. Mandito. Esa es la canción de My Destiny. Será mi mejor amigo. Se cae el agua escolar. Yo lo llevo al hospital. So quizás. Todas esas situaciones. Al estar tan cerca a la muerte tantas veces. Y las historias de los artistas. ¿Verdad? Que a veces. Mueren temprano. Y esas cosas. Para mí una bendición estar aquí hoy. Definitivo. Definitivo. Cuéntame. Alguna anécdota que tengas. Que te acuerdes. De los 20 años. Fuera de las que ya todo el mundo sabe. Que tú digas mano. En verdad. O sea. Ahí estuve bien cerca. O sea. Porque has dicho aquí. Lo que has narrado. Mano. Siempre estuve ahí picoteando una muerte. Siempre estuve ahí picoteando una muerte. Alguna que te acuerdes que realmente. Nunca hayas dicho. De los 20. O los 30. O sea. De los 30. ¿Cuándo fue honestamente. Cuando tú dijiste mano. Se acabó. Hacho los 33 manos. Cuando tengo el atentado. No. Pero ese atentado estuvo cabrón. Un montón de tiros. Hablando de que tú estás vivo de milagros. Esa historia. Muy fuerte. De verdad. Eso fue muy fuerte. Muchas situaciones. Mólu. Si le doy para atrás. Es que yo también. Mira. Trato de. De opacar todo eso en pasado. ¿Me entiendes? Para yo vivir el futuro. El presente que vivo. ¿Te afecta recordar el pasado? No es que. Sí. Claro. Te afecta. ¿Me entiendes? Y para tú. Tú vivir. Un presente. ¿Verdad? Tú. Tú no tienes que estar. Buscando. Inculcando. Tanto ese pasado negativo. Claro. ¿Me entiendes? Este. Te voy a hacer una anécdota. Una. Que estuvimos cerca de la muerte. Era con Polaco. El motor del avión. Se apaga. Se apaga el motor del avión. Papi. Yo me cago en cine. Hermano. Mío. Yo hago así. No, espera. Chequeate. Yo estoy leyendo un libro. Este. De la mafia. Este. ¿Cómo se llamaba este hombre? Sammy De Bull. A mí me gusta leer. Estoy leyendo. Y en ese mismo momento de. Yo estoy leyendo. Pues Sammy De Bull le va a dar piso a uno. Y lo tienen en la van. Y el tipo dice. En verdad, en verdad. Que lo maté. Pero esa persona se merece todo mi respeto. Porque el tipo. Ah, me va a matar. No me toquen. Dale. Yo me monto. ¿Me entiendes? Parón. Dale. Quítame los zapatos. Porque aparentemente para los italianos morir con los zapatos puestos. Es una falta de respeto. ¿Me entiendes? Es como que algo que. Una falta de respeto. Ajá. A quitarle los zapatos. No, que te maten con los zapatos. Tú estás supuesto a morir sin tus zapatos. Ok. Este Sammy me deja quitarme mis zapatos. Pum. Papi, ahí estoy leyendo. Y dice. El tipo murió como un hombre. Papi, ahí el motor hace. Estamos en primera. Y polaco. ¿Sabes quién es polaco? Polacán, claro. Polaco me mira con una cara de cagado. Pero hermano, se apagó el motor. Hermano. Se apagó el motor. Entonces sí. Sí, pero yo estoy en el libro. Entonces yo hago. Ok. Cuando miro a polaco. Papi, de la voz de polaco cambió la de Adel. Yo miro a polaco. Y loco le digo. Vamos a morir como dos hombres, brother. Quítate los zapatos. Quítate. ¿Qué, cabrón? Quítate los zapatos, papi. Quítate los zapatos. Papi. Venía la nevada más grande. Desde hacía 30 años en Estados Unidos, en Nueva York. Viramos, tuvimos que virar. Pum. Me acuerdo que perdí como cuatro paris, como 60 mil pesos por ese tiempo. Ah, ok. Tuvimos que quedar ahí en Nueva York. Pues eso es una de las, viste, sencillo. ¿Qué? Ahí, cerquita, cerquita. Qué duro, qué duro. Oye, pero te caga cualquiera. Yo prefiero perder, yo puedo, yo pierdo 200 mil dólares, pero estoy vivo. Parece que te doleron, o sea, los 60 mil te duelen ahora. No, duele, padre. Duele, duele, duele. Ese no era mi vuelo, yo adelanto el vuelo. Ok. El vuelo mío salía después. So, cuando viramos, nos tuvimos que quedar en Nueva York como cinco días porque vino la nevada como 30 pies de altura. Digo, desde hacía 30 años no había una nevada como la que hubo. Hablemos de música un poco. En los últimos dos años, que fue la última entrevista tú y mía, ¿cómo ves el género? ¿Cómo, cómo, obviamente tú me imagino que eres un tipo enfermo de la música? Te gusta, me imagino, analizar todo lo que está pasando para no alejarte full del sonido que hay, ¿no? Obviamente sin perder tu esencia. Pero, ¿cómo ves el género en los últimos dos años? Que fue la última vez que nos sentamos. Necesitamos un héroe. Está muy monótono. ¿El género está monótono? Muy monótono. Sin faltarle respeto a nadie y espero que lo cojan como un consejo, ¿me entiendes? Una crítica constructiva. Amén. Sí, hay muchos clones de Héctor. ¿Héctor el padre? Todo el mundo quiere ser Héctor cuando Héctor no quiere ser el padre, ¿me entiendes? Muy monótono, mano, en verdad lo veo. Estoy escuchando la llorona. Imagínate, porque la música ahora mismo... O sea, no eres fanático de nadie ahora mismo. ¿Ah? No eres fanático de nadie ahora mismo. O sea, que... Me gusta mucho el adiós y... El adiós duro. El adiós duro, pero... Bestia. Pero lo que se está escuchando, ¿tú me entiendes? Lo que tú escuchas por ahí es como que, ¿me entiendes? Muy, 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 mucho de lo mismo. También recuerda que hay una nueva generación. Amén. Que son los que decían realmente el sonido que quieren escuchar, son los que realmente mandan ahí. Y si de repente los chamaquitos nuevos de la nueva están haciendo un sonido y los chamaquitos se lo capean, o sea, lo cachan como ellos dicen, pues para ellos está bien. Pero ellos mismos son los que me están diciendo eso. ¿Los jóvenes? Sí. Que está monótono. Todo se escucha igual. ¿Cómo? Todo se escucha igual. ¿Me entiendes? Yo estoy mucho en la calle. A mí me encanta. Yo soy de la gente. Y me gusta. Y me voy a los sitios. Muchachos. ¿Me entiendes? ¿Y qué tiene que hacer ese superhéroe para salvar la monotonía en el género? ¿Qué tiene que hacer ese superhéroe? O sea, me imagino, obviamente la respuesta es, pues tienes que cambiar toda la mierda que están haciendo ahora mismo. Mira, antes cuando nosotros empezábamos, si alguien decía, donde vino, no vengan, tú no podías coger ese flow. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tú tenías que ser original. ¿Tú me entiendes? Arcángel es arcángel. ¿Por qué? Porque es original. Cosculluela es Cosculluela. Yankee es Yankee. Huisin y Yandel. ¿Qué pasa? Las cosas están tan rápidas que yo creo que el craft, ¿me entiendes? El meterse al estudio es tan fácil. No era como antes que tú tenías que meterle, papi, escritura. ¿Me entiendes? Joderte como se jode el adiós. Ahora es, tiramos. Vamos a ver lo que es. Muy rápido. Está todo accesible. Mira, ahora con unas camaritas, ¿me entiendes? En el celular tú puedes grabar. Yo creo que es tan fácil llegar a hacer música que la gente no se está tomando el tiempo para hacerle el arte, ¿me entiendes? You're doing the music for doing it, para hacerla. Yo le pregunté los otros días a Huisin, no recuerdo si fue un podcast o fue de manera privada. Voy a ser cuidadoso como quiera. Yo creo que no le va a molestar que yo diga esto. Yo le pregunté a Huisin, de un artista, no voy a decir el nombre, que yo considero que va bien. Y le digo, mira, fulano de tal, va bien. Me dijo, va bien, pero tiene que trabajar. Los chamacos tienen que trabajar. Eso, ese es el punto. Tienen que trabajar. Y sí, el problema es que se está haciendo comida, perdón, mira para allá, se está haciendo música como si fuera comida rápida. ¿Me entendiste? No, yo te entendí. Oye, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Yo estoy últimamente siendo, o sea, la gente pedía que yo, Mano, fuera crítico y que diera mi opinión. Hay muchos que consideran que yo no sé nada del género, que yo no conocí nada de música. Yo tengo un oído, tengo dos oídos, tengo criterio, y hay música que me gusta y hay música que no. Llevo muchos años en esto, y aunque no me considero un conocedor y un historiador, sí me considero un tipo que puede escuchar música y opinar. Y si tengo la plataforma, más todavía. Antes de irme para frente a esta cámara, yo me decía que todo estaba duro. Ok. Claro, que duro. Y la gente lo resentía. Y cuando de repente la gente empezó a resentirlo, yo también empecé a resentirlo yo mismo. Decía, Mano, ese tipo no soy yo. O sea, ahora, yo doy mi opinión. Tampoco es que estoy como antes, me cuido bastante, pero si la canción me parece que no me gusta, lo voy a decir. Y estoy bien crítico con eso. Yo creo que para ser reggaetonero o cantante de música urbana, tú no tienes que tener un vibrato, porque no es el formato. Pero mínimo tienes que encargarte de que esa voz module bien en vivo. Eso es así. Y estoy bien crítico con los shows en vivo. Bien crítico con lo nuevo, porque los chamaquitos de la nueva son un chorro de vagos. Hay muchos vagos. Hay un cojón de vagos. Se cree, porque pegan una canción de un estudio y cuando tú los ves en el escenario, es un mojón. Y entonces, yo le digo a los chamaquitos fanáticos de hoy, algo bien sencillo. Está cabrón que tú tengas que pagar 200 pesos un ticket, 150, 70, el dinero que sea de un ticket, para que un cabrón te empiece primero a poner el micrófono todo el tiempo ahí para que tú cantes. Por eso te quedas en tu casa y escuchas en Spotify. Y número dos, para que el playback esté metido hasta las tetas. No es justo. Así que, bajo ese contexto y ese sentido que te estoy diciendo, pasa lo mismo con la música. Están haciendo música por hacer, y puedo estar de acuerdo contigo en ese sentido y teniendo el talento. Hay muchos chamaquitos duros. Hay muchos chamaquitos con talento, sí. Mira, hasta el sol de hoy yo me paro frente a un espejo y practico. ¿Entiendes? Siempre. Como me veo. ¿Entiendes? ¿Qué puedo hacer? Canto todo el tiempo. Eso se refleja en los shows. ¿Me entiendes? La práctica. Quizás eso está pasando también en los muchachos. Muy rápido. No practican, no sé. Hay un podcast que no sé si ha salido en el momento que salió este, de Ñejo el Broco. Donde Ñejo me dice, mano, que estoy medio bajo últimamente, hace tiempo no practico. Y me dice, él me confiesa en el podcast que él no ensaya. Y yo, pero cabrón, ¿cómo tú no ensayas? Ah, yo qué me gusta el orgánico. Y entonces él mismo dice ahí, o es que estoy bien vago. Tú sabes que Ñejo se va a un brote, ven cabrón. O sea, él mismo analiza mientras va respondiendo la pregunta conmigo. Y yo, cabrón, yo pensé que es que estás vago, cabrón, porque es que practica todos los días. Reciente una vez me dijo una entrevista, me dijo, papi, yo practico todos los días. Yo rapeo todos los días. Sí, claro. Cuatro horas al día. Él escribía, rapeaba y practicaba cuatro horas al día. A mí me lo dijo Wisin. Si tú eres artista, tú por lo menos tienes que escribir dos canciones diarias. Wisin. O dos poemas, lo que sea. ¿Me entiendes? Porque ese es tu craft. Tú tienes que practicar. Yo todo el tiempo te explico. Ajá, todo el tiempo se escribe. Si tú no haces eso, papi, vienen todos esos chamacos. ¿Me entiendes? Sí. Hay que practicar. Oye, y se nota. Y Wisin, cuando te escuchas a Wisin, estoy verseando. Sí. Que para mí es uno de los más duros. Verseando. Yo no sé para ti quién es uno de los más duros verseando. Realmente tú me vas a decir yo. Wisin es uno de los más duros. Tú me vas a decir yo. No, no, yo soy muy humilde, papi. A Lessie. A Lessie es muy duro. Alexis. De Alexis y Fido. Alexis es duro. Alexis es durísimo. Wisin es duro. A mí me encanta Wisin. Y aunque se... O sea, es que se escucha imponente en cada verso. Y Wisin, su energía, brother, todo. Todo, brother. Todo completo. Yo sé la respuesta porque tú eres de esa época. Pero vamos a tratar de ser objetivos. O sea, esta cepa nueva versus la cepa de antes. No se compara. La cepa de antes era mejor que la de ahora. No te puedo decir mejor ni nada. No me gusta llevar eso. ¿Entiendes? Mis opiniones. Me las conservo un poquitito. Ok, mira, molu. Después de Teboté, ¿qué palo hay? Éxito. Grande. ¡Fuá! Y mucho. ¿Cuál? Bad Bunny. Bueno, te puedo decirle Bad Bunny varios. Dime. Este, Diatre. Este, Titi me preguntó. Acabas ganar canción. Ok, Titi me preguntó. Bad Bunny. Bad Bunny. Ok. Te puedo. Te me cogiste el no, pero sí. Este, el ala de My Towers. El ala de My Towers es un palo. Pero, pero verdad, tanta música. Qué poquitos éxitos hay. Cien por ciento. Cien por ciento la razón. ¿Me entiendes? Cien por ciento la razón. Qué poquitos clásicos. Como antes que Wisin salía con Rakata. Tú me entiendes. Es que hay demasiada gente saliendo. Eso. Y yo creo que se diluye demasiado. Entonces, de repente, no se le abre a que la música madure. Que también era otra, es otra de mis teorías. Porque es una teoría, yo no tengo la prueba. Una teoría. Estoy especulando. Pero yo lo que creo es que demasiada música hace que otra se opague. ¿Entiendes? O sea, no se deja, no madura. Sí, pero cuando algo es algo, papi, es como descarada cuando yo saqué descarada. O sea, que tú no estás de acuerdo con esa teoría mía. No es que no esté de acuerdo. Sí, pero papi, cuando sale algo de verdad que viene a explotar, explota. Pero es que recuerda que no todo el mundo tiene la misma visibilidad. Ese es el problema. De repente viene un chamaquito nuevo que no tiene la misma visibilidad que puede tener de repente un lanzamiento como el de Bad Bunny, que es lo que estamos viendo ahora mismo. No tiene la misma visibilidad. Pero es una canción que se murió. ¿Entiendes? Por ejemplo, la canción de... Te voy con de nuevo con Lala de My Towers, que se deje prohibido en todos lados. Lala de My Towers pegó vieja. Lala de My Towers pegó vieja. Eso es una canción vieja y... No, es su último disco. Lo que quiero decir es que no pegó al momento que salió el disco. El disco salió y no sé cuántas semanas después, meses después, la canción dio el palo de la vida. ¿Entiendes? Es lo que te quiero decir. Pues tu teoría, ¿dónde está tu teoría? ¿Me entiendes? Porque salió la canción, tomó su tiempo, pero como es un palo, se dio el palo. Sí, pues no sé. Maduro también, obviamente, tiene un trasfondo. Fue que la esposa de Cristiano Ronaldo la puso un story. Ok. Y la gente empezó a buscarla. Ok, ok. Ya. Esa jeba tiene un... Engage. Bueno, o sea, no... Se llama Georgina. En la realidad del caso es que ella está a otros niveles. Pero sí, pero sí. Y hay canciones que tienen esa bendición. Pero sale mucha música chatarra en estos días, literalmente. Y entonces mucha... Por eso, para ti, si tú vas a lanzar un disco en estos días, ¿tú lanzarías un disco o un EP? O sea, no todo el mundo se puede dar el lujo de lanzar un disco de 22 canciones, por ejemplo. Yo empezaría con el EP y me enfocaría en mi público que nació con el reggaetón. Estas personas de 40, 50 años que fuimos los... ¿Me entiendes? Mis fanáticos. Nice. Los que se han olvidado mucho. ¿Me entiendes? Las raíces del reggaetón que te van a traer a tus hijos, al show, ¿me entiendes? Me enfocaría en ese público. Que lo han dejado un poquito sin música, ¿me entiendes? Y ese es... ¿Cómo va a ser tu viaje en el concierto este viernes 13 en el Coca-Cola Museo de Jorla? O sea, hablando de música, ¿cómo lo vas a llevar? Porque obviamente Yomo tiene muchos éxitos, tiene muchas colaboraciones. ¿Cómo te vas a ir? Yo le digo la maquinita del tiempo. Desde que empezamos en el 2005. Llevarlo a través de los éxitos. La era de Gold Star. La era de Black Pearl. ¿Me entiendes? Y lo que estamos haciendo ahora. Mete Cabra, Condón. Vale cositas. Mía. Una canción súper durísima. Este, Luna. Eso. Tú sabes que, volviendo, obviamente, pues, yo te considero a ti de la vieja. Aunque sigues vigente y sigues haciendo música nueva. Sangre nueva. Sangre nueva. Vienes de sangre nueva. Y sigues viajando el mundo. Amén. Yo tuve los otros días aquí a Chesina. Es un podcast increíble. Lo oí. Y no sé si recuerdas en ese podcast. Invito a la gente que lo busque. Bueno, en verdad, brutal. Me encantó tener esa conversación con Don Chesina. Que me dijo siempre, me dijo, papi, yo soy Don Chesina. Dígame en Don Chesina. ¿Qué soy yo? Don Cheta. Yo soy el Don Cheta. Yo soy el verdadero Don. La que se muerde con esa mierda. Este, y él me dice, no, pero esa es la verdad. Él me lo dijo en público. Don Cheta, Don Cheta, Don Cheta. Él se muerde. El cabrón a eso. Él me lo dijo, papi, yo soy Don Chesina, cabrón. Yo soy el primer Don. Ah, bien chico. Dale, papi. Yo te voy a llamar Don Chesina todo el tiempo, papi. Don Chesina, él dice ahí algo bien cierto, brother. Y él mira la cámara y dice, aprovechenos vivos. Que estés vivo, amén. Aprovechenos vivos. Yo estoy vivo. Yo estoy aquí. Yo estoy vigente. Aprovechenme vivo. No esperen a que yo muera. Para recordar mis éxitos, puñeta. Aprovechenme vivo. Y tenemos esa mala costumbre. Héctor Lavó. Cabrón, murió todo jodido. La gente básicamente rezagada ante un público. Y cuando murió, es que se hizo más leyenda de lo que fue cuando estaba vivo. Ahora entiende por qué yo pensaba de no llegar a los 40. Papi, la gente, a veces, cuando estás en vida nada, no te lo reconocen. Y es bien triste. ¿Cuántos artistas después de muertos es que se hacen grandes? Mira a Michael Jackson, brother, en vida. ¿Cuánto pasó Michael Jackson? ¿No entiendes? Se murió. Qué cosa, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñaron. Esos fueron los ejemplos que nosotros teníamos. Esto es la voz. ¿Me entiendes? ¿Cómo se llama? Le ponce. La rueda. ¿A Frankie Ruiz? Frankie. ¿Me entiendes? Frankie Ruiz, claro. ¿Qué cosa? Tito, ahora se nos fue Tito. Y ahora, papi, hay festivales de Tito por todos lados. Tito Roja, sí. ¿Me entiendes? Y mientras tanto lo criticaban, hablaban cosas. ¿Me entiendes? Yo espero que todo el mundo se desita el viernes 13 y que vean. Vean. Vean el sueño de Dios haciéndose realidad. Porque yo no soñaba con ser cantante a mi gente. ¿No? Yo quería ser cirujano. ¿Cirujano de qué? Corazón. ¿Tú querés abrir corazón? Y yo tengo el potencial completito. ¿Me entiendes? La música llega por buscar una identidad. ¿Me entiendes? Llegar a la high. ¿Tú sabes cuando tú llegas a la high? Si tú llegas a la high cantando reggaetón, papi, arranqueado. Arranqueado. Y fue una bendición, maldición. Porque para que el tiempo nos discriminaba, molu. Claro. Nosotros somos revolucionarios, varón. Para que esta música llegara a ser la número uno mundial. Papi, yo tuve que sacrificar muchas cosas. Mira, a los 15 años yo me enamoro. Y voy donde la mamá de mi hijo, mayor. Y la abuela me dice, ven acá. Yo con los pantalones caco. Papi, papi, papi. ¿En la tuya? En la mía. Ven acá. Vamos para esto de costura. Este, ¿sabes qué? Con esa facha que tú tienes, tú no vas a estar con mi hija. ¿Cómo? Si tú quieres, a los 18 años tú vienes a la busca. 15 años yo me voy. Pan. Ah, voy a llamar a tu maíz. No, no llame a mi maíz. Me acuerdo en la cuarta en Levitao. Papi. Eso a mí me gusta que me reten. Ah, usted me está por mi facha, sin saber el corazón que yo tengo, el temor a Dios que yo le tengo, el ser humano que yo soy. ¿Me entiende? La mente brillante que yo soy. Y usted me está tranquila que a los 18 años yo le voy a llegar. Se la dieron al hijo del pastor. ¿A ella? Ajá. Se la dieron. Ok. No me dejaron estar con ella, pero ella estuvo con el hijo del pastor. Esto es una historia. Ponme tensión. Ponme tensión. ¿Tú me entiendes? No, no, te entiendo. Entonces. Da pa' el carajo. Papi, yo, mi enfoque era, a los 18 años voy a buscarla. Yo pierdo comunicación, ¿para qué el tiempo no hay comunicaciones ni nada? Pues no sé. Una vez estoy en el cumpleaños de mi abuela, en paz descanse, prun, suena el teléfono. Hello. Carmecita, tiene el labio hendido, ¿verdad? Me dice, Beto, ¿tú sabes quién te habla? Claro, Carmecita. ¿Tú entiendes? Me dice, ah, ¿qué quieren hablar contigo? Y hablo con la mamá de mi hijo. Llego, 18 años, pan, voy allá, la busco. Y esa es la mamá de mi primer hijo. Su, imagínate. ¿La preñaste ese día? No, después la preñé. La preñé. ¿Qué pasó? Yo digo, coño, pero este papi, este tipo sí cumplió su, pero cumplió la cabalidad. Sí, 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 papi, y para que tú veas, eso es una historia nada más. ¿Qué pasó con el prateo y el hijo del pastor? Se murió una sobredosis, y todo el par de cáncer. Este. Pero espérate, tú me cuentas esto y querías seguir hablando. Tú me quieres dejar reaccionar, ¿cómo caras? Andás pa' el carajo, murió una sobredosis. ¿En cuándo? ¿En qué momento? No sé. Vamos a dejarlo ya. Ok, ok, ok. Pero por esos días murió. No, después. ¿A después? Para que tú veas, nos discriminaban al nivel de que... Hermano, ¿por qué no me dejabas? ¿Por qué me pusiste tantos pares? ¿Me entiendes? Tú sabes que nosotros no podíamos entrar a Chanon. No, ni a Logan. Ni a Logan. Ahora, papi, tú entras a Full Lock, ¿qué lista vas a poner ahí? No me dejabas en el culo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Eso, para que sepan, mi gente, esto viene de... Nosotros somos unos revolucionarios. Para que esta música llegara a ser lo que es. Viene de Yankee, viene de Wisin, viene de todos los muchachos, de Vico. Viene de La Sangre Nueva, que fue un boom duro, ¿me entiendes? Ahora le toca a los muchachos, ¿me entiendes? ¿Seguir? ¿Tú crees que hay artistas que no valoran lo que se hizo al principio del género? Es como, tú sabes que estábamos teniendo una conversación antes de empezar el podcast, estábamos hablando, y que hay muchos chamacos, bueno, que no valoran ciertas cosas porque o nacieron en cuna de oro, no saben realmente lo que es joderse, y hay muchos chamacos que están en el género, pero no están desde el principio, no saben lo que ustedes se tuvieron que joder, o sea, el racismo cabrón que había, cómo realmente le dan de codo, todo lo que tú estás contando y narrando aquí que pasó el género al principio y obviamente sus integrantes que son ustedes. Hay muchos chamaquitos que muchas veces pues sí comprenden, sí escuchan la historia, pero yo creo que no están muy claros de lo cabrón y demás que ustedes la pasaron al principio. Y fíjate, en Puerto Rico por lo menos el respeto se le da a los artistas, y quizás como eso fue hace tanto tiempo, ¿me entiendes? Por eso se lo queremos recalcar, que esto viene papi de la nada, viene de un discrimen, viene de todo y se convirtió en una música, ¿me entiendes? Mundial. Ahora mismo, ¿quién es el número uno a nivel mundial? Bad Bunny. De que lo valoren o no lo valoren, eso está en ellos, ¿me entiendes? La historia está ahí. El que no conoce su historia, ¿verdad? ¿Cómo es lo que lo dice? El refrán, el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Está condenado a repetirla, ¿me entiendes? Yo creo que yo soy ese tipo de ser humano, ¿me entiendes? Si yo me meto en arte, yo voy a buscar toda la información y me inculco todo y está en ello. El que no valore, pues no valora. El que lo valora, pues yo creo que va a ser mucho más exitoso. Si de repente yo soy, yo me encuentro con Yomo y yo soy un chamaquito que quiere cantar y soy de la nueva. Y voy a aprovechar esto porque tú sabes que tú sabes la cantidad de jóvenes que yo me encuentro. Y talentoso. Talentoso. Y no talentoso también. Vamos a partir de algo. Cuando yo de repente estoy bien vocal con una persona que no es talentosa, no significa que no lo va a hacer. Significa que en el momento no lo estás haciendo y que no estás haciendo nada para encaminarte a. Porque hay gente que nace talentosa y hay gente que desarrolla su talento. Tú tienes que identificar que tú eres. Hay gente que sabe que tú no tienes talento. No significa que no tienes talento hoy, pero puedes desarrollar ese talento. Son dos cosas completamente distintas. Yo me encuentro muchos jóvenes, demasiado jóvenes. Todo el tiempo me piden consejos. Mira, vamos, Lu. Papi, pero todo el tiempo. Mujeres o jóvenes. Si te encuentras, aprovechando que te tengo. Tipo veterano, que vas a estar este viernes 13 en tu concierto. O sea, que has tenido colaboración. Hector Elfad, el Don Omar. O sea, estamos hablando de grandes cosas que han pasado en tu carrera. Y seguramente te pasa un joven y te dice, Yomo, ¿qué consejo tú me puedes dar a mí que quiero incursionar en la música? Obviamente lo pregunto aquí, porque seguramente un joven no va a estar viendo y va a coger este clip. Y tú tienes un momento único e histórico aquí de poder básicamente narrarle un buen consejo, ¿entiendes? Que lo más seguro le cambian la vida ahora mismo, aunque sea un joven. Tienes que brincar a Barboni. Estás puesto para brincar a Barboni. Estás puesto para ser más duro que Anuel. ¿Me entiendes? ¿Cuál es tu meta? ¿Dónde tú te ves? ¿Dónde tú te escalas? Tienes que soñar grande, ¿me entiendes? Con respeto y todo. Pero así es. Cuando yo soñé, yo escribía canciones y mi inspiración era ser más grande que Yankee, ser más grande que todo el mundo. Y ese es el ejemplo que le doy, papi. Tú tienes que enfocarte en tu arte y buscarle que está ahí arribota. Y tú tratarle, pasarle por encima. Esa es la única. Porque tú no puedes estar por debajo de nadie para brillar. ¿Me entiendes? Enfócate, ponte para lo tuyo, cree mucho en Dios. Esto a su tiempo, porque también la gente piensa que cantaste hoy y mañana te pega. No, papi. Todos los muchachos llevaban sus diez añitos y sus cosas. Pero eso es lo que les aconsejo. ¿Estás más duro que fulano? ¿Aspiras a ser más duro que fulano? Sí. Y el problema de los jóvenes de hoy día es que no están dispuestos a esperar. No están dispuestos a pasar el proceso. Piensan que es de ahora para ahora. Es que esto está rápido, mi amor. ¿Verdad? Que este mundo cambió. Claro, no. Esto es un mundo completamente distinto. Y si no te vas a estar, te jodiste. Sí, mano. Estamos jodidos. Está duro, 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 duro. La información. Está duro. Está duro. Está duro. Ven acá. Seguimos hablando en... Hace dos años no hablamos. ¿Qué ha pasado en esos últimos dos años? ¿Ya firmaste? ¿Firmaste con Don? ¿Qué es la que hay? No, 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 no. ¿Qué es la que hay? Don, Don, Don. Estamos colaborando mucho. ¿Verdad? Eso yo lo esperé desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Gold Star. Para mí, Don es uno de los mejores artistas que existe, o si no, el mejor artista que existe, una de las mejores voces. Estamos con Sugar Cream colaborando. Tenemos los especiales de Navidad. Hicimos el disquito ese, ¿verdad? El que hicimos con las canciones de amor. Ahora estamos Back to Reggaeton, ¿verdad? Este, Comete Cabra. Él viene en el Rimis. Imagínate, Héctor el father. Vamos a considerarlo papá en el género. Don Omar, mi hermano mayor. ¿Me entiendes? Es como la familia. Es bien bonito. Y trabajar ahí, me imagino que es un curete. Hacho, sí, brother. Acuérdate que hubo mucho tiempo que habían issues y cosas. Y yo esperé. Yo esperé mucho, 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 mucho para poder conocerlo como persona. ¿Me entiendes? Y en verdad que sí, súper contento. Mete Cabra está dura. Dura, dura, dura. Me gusta mucho. La gente la está apoyando mucho. Y papi, ¿qué más cosas? Tenemos un EP que estamos haciendo con Nelly. Papi, está durísimo. R&P, los muchachos, unos chamaquitos que tienen unas pistas fenomenales. Estamos en gira, siempre viajando. Y enfocado ahora, papá, que me tiene bien nervioso. Estoy bien. En verdad que estoy pasando unas emociones que, Dios mío, Señor, nunca pensé pasar en mi vida. ¿Cuál es tu mayor ansiedad ahora mismo? Yo sé lo que es tener ansiedad. Yo sé lo que es estar de camino a un show. La última semana es mortal. Pero cuando sales, se te va todo. Amén, sí, me imagino. Bueno, tú sabes, tú sigues haciendo el show. Sí, sí, sí. Vendrán ahora mismo un concierto en el Coca-Cola. Pero sí, o sea, se te va el día del show. Pero ¿cuál es tu mayor ansiedad? ¿Tus mayores preocupaciones ahora mismo del concierto? El concierto que va a ser este viernes en el Coca-Cola. La mayor ansiedad es esperar que llegue, hermano, ese día a día. Va lento, cordial. ¡Hacho, Dios mío, Señor! ¿Me entiendes? Las ganas de hacerlo. Y sí, yo respeto mucho al público boricua, hermano. Y me quito el sombrero ante ellos y ¡hacho, sí, brother, el público boricua! Y yo solo, ¿tú sabes cuánto yo he esperado esto? Mucho. ¿Cuántas veces yo me he presentado en los choliseos? Descarato el peso, descarato el peso, descarato el peso. ¡Rompemos! Sí, la gente grita. ¡Rompemos! Incluso los artistas que están ahí te dejan un rato para que cantes solo. ¡Amén! Y esta vez, papi, voy hasta la llena de Coca-Cola. Mi show, mi alma, derramada. La gente sabe el show que hago. Por eso los invito a que se den cita, en verdad, que van a pasar cosas muy especiales. Especiales. Porque esta ansiedad que yo tengo no es normal. Y cuando esto pasa es por algo, ¿me entiendes? Definitivo. Esto va a explotar bien fuerte. Los boletos que quedan están a la venta en Tiquetera.com. En Tiquetera.com. En Tiquetera.com. En Tiquetera.com. No se lo pueden perder. Realmente, aquí lo que va es perreo. Perreo. Sandungueo del duro. Papi, tengo a DJ visto al lado mío. Acuérdate. Desde los tiempos de... Mataron, mataron a un inocente. Volando él se fue. Ese es el DJ. Es el que tiene todas esas historias. ¿Me entiendes? Y nosotros somos los que tenemos la potestad de hacer lo que queramos con esas pistas. ¿Me entiendes? Sobre el que quiera revivir los 2005. Vivirse esas películas. Se le paren los pelos. Se tiene que dar cita ahí. Es duro. Esa es la que hay. No se lo pueden perder por nada del mundo. Tú sabes que en la canción esta de M.T. Cabra, hay un rapeo bien rápido al principio. ¿Eso fue de verdad? Sí, la cosa de M.T. Cabra, me van a letar y llegamos a la disco con hermano de mi madre. Y claro. Pero, obviamente, ¿cuánto tiempo te tomó tirarlo? O sea, ¿te lo tiraste de una? Sí. Se poncha, ¿me entiendes? Por... Por pastecitos. Por los muchachos. Pero cuando se escribe se tira de una. Ok. Sí, sí, sí. Qué duro. Me gusta. Tú sabes que hablando de conciertos, recuerdo como si fuera ayer, ¿te acuerdas cuando Farruko hizo el concierto de la 169? 167. 167, perdón. No, para que lo asume dos. Es que no. Yo soy de ahí. Tengo un vecino a hacer la salida después. 169. O de la 167. 167. Tú fuiste de los artistas que básicamente... Yo recuerdo cuando Farruko tuvo la conversión esta a la religión, que todo el mundo le dio la espalda bien cabrón, que nadie se quiso montar con él. Tú fuiste de los pocos que estuviste ahí con él. Farruko, mano, desde el principio lo conozco y... Chamaco que se ha fajado por lo suyo. Mucho. Ahí está el ejemplo y no es quitándole. Farruko no era el mejor que cantaba. ¿Me entiendes? Pero, papi, lo considero como un Héctor, ¿me entiendes? El muchacho, lo que tú dices, el arte. Él se disciplinó, él se puso para lo suyo, papi. Y Farruko ha roto. ¿Cómo yo le voy a fallar el día más grande de su vida? O sea, y más entregándole su alma a Dios, teníamos que estar allí. ¿Me entiendes? Este género es bien hipócrita, ¿verdad? Está cabrón. Este género está cabrón, ¿verdad? Es sucio. Y como la gente no fueron al concierto, ¿verdad? Y el concierto era... Tú fuiste, tú estuviste. El concierto estuvo durísimo. El concierto estuvo de mente. Fue un concierto normal. No pasó absolutamente nada. Eran las últimas tres canciones. Sí. Literalmente, cuando Farruko anunció... O sea, cuando la gente vio a Farruko, que se entregó al señor, que obviamente le estaba pasando, viviendo el proceso, la gente le dio la espalda. Qué cosa, ¿verdad? Y eran las últimas tres canciones. Ajá. De un concierto de dos horas. Yo canté Sácala, ¿verdad? Sácala, la cantábamos, papi. Eso fue un marido. Eso fue un titirero. La verdad es que fue la percepción, que la gente pensó que iba a haber ahí música sagra de esquina a esquina, punta a punta. No. Era hasta Pepa cantó allí. Hasta Pepa cantó. Qué cosa, ¿verdad? Y le dieron la espalda. Pero, papi, así se escriben las historias y así son las pruebas, ¿verdad? De Dios. ¿Me entiendes? Y él sigue firme. Donde quiera que esté Farru, te amo. Vas a tener colaboradores dentro de tu show. Claro, vienen, vienen, vienen. Pero ya ahorita los mencionamos. Ajá. No nos podemos imaginar un poco, ¿no? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Tú sabes. Estás recogiendo todos esos favores que te hiciste en algún momento. Mere, cabrón, yo cuento en tu show, cabrón. Sabes que te amo. Dios te bendiga. Sí, sí, sí. Tú, tú, tú vas. Cuando tú analizas tu personalidad de hoy versus la de antes. O sea, no te deja de sorprender cómo eres hoy. Tú sabes que yo recuerdo al yomo de antes. Yo estoy en los medios de comunicación hace muchos años. Yo lo sé. No es la primera vez que yo te entrevisto en radio. Te entrevisté varias veces. Caballo, y yo puedo decir, describir cuál era el aura tuya y cuál era tu semblante antes versus ahora. O sea, es completamente distinto. O sea, antes realmente había un tipo... Rockstar. Sí, pero lleno de cargas. Amén. Es que estaban las cargas. Ya han pasado todas manos, ¿verdad? Y como te digo, este es el sueño de Dios. El sueño de Dios. Dios soñó con que yo fuera artista. ¿Me entiendes? Las pruebas se pasaron. Y estás viendo el trabajo de Dios, ¿verdad? Manifestándose. Estás viendo a la persona que cambia. ¿Me entiendes? Antes yo era más erático. Ahora es más tranquilo. Saludable. Ha hecho súper contento por dentro, a pesar de todas las cosas que trae un concierto. ¿Me entiendes? Y con música dura que viene por ahí. ¿Viene música nueva? Mucha. Sí. Por ahí viene Huiscacho. Está bien dura. Qué duro. Duro, duro. Qué duro. Papi, de eso es la mejor de las bendiciones este viernes. Gracias. Este viernes 13, rompe tiquetera, los boletos que quedan en tiquetera.com. Tiquetera. Gracias, Molo, de verdad. Y te felicito por todo lo que estás haciendo hoy. Te no te quite. No, nunca. No te quite. No te quite. Voy a ti, pago triple. Que Dios bendiga a tu familia mucho. Tus procesos. Todas tus cosas. Fócate siempre. Creen en ti. Olvete de la gente que hable. ¿Me entiendes? Ve a ti, págate triple. Es verdad, es verdad. Y gracias por la oportunidad de nuevo. De tu casa, cabrón. De tu casa. Estoy contento por ti. Este viernes no se lo pueden perder. El corillo en Coca-Cola, Mesa y Jol. Va a estar Yomo en su concert. Ok. Esa es la que hay en solitario. Obviamente con todos sus invitados que van a tener full. Así que compren sus boletos ya en tiquetera.com, tiquetera.com. Este viernes se rompe el Coca-Cola. Ahí va a estar el Yomo. Esa es la que hay. Así que muchas gracias. Viernes 13 de octubre de la resurrección. Duro. Esa es la que hay. Yomo en la casa, puñete. Molucos TV Coru.